...por muchísimas razones, pero la más importante de ellas es que tiene un mensaje que queremos compartirles hoy y siempre. Un mensaje subliminalista. Vivimos en un mundo que está demasiado dividido, demasiado separado por todo tipo de cosas, por política, por dinero, por clase, por raza. Y una de las cosas que más nos hace pensar que somos diferentes los unos de los otros es en lo que tenemos. El mensaje es el siguiente. En Rey, pensamos que se vale creer en lo que uno quiera, se vale creer en la misma actividad. Eso es el tema de mí. Pero antes de creer en cualquier otra cosa siempre tenemos que creer en nosotros mismos. Porque solo nosotros nos queremos estar encargados del mundo en un poco tiempo. Y de nosotros depende de que este lugar sea mejor cuando nos vayamos que cuando llegamos. Queremos invitarte esta noche y toda la noche que nos volví a que creas siempre, siempre en nosotros. No importa cada noche que esperé, cada calle o laberinto que crucé. Porque si éramos mirados a mi favor, en este mundo de rendirme te encontré bien con quien, mi corazón se me descalma, me haces bien. Y en este mundo de rendirme te encontré bien con quien, mi corazón se me descalma, me haces bien con quien, mi corazón se me descalma, me haces bien. Y en este mundo de rendirme te encontré bien con quien, mi corazón se me descalma, me haces bien con quien, mi corazón se me descalma, me haces bien con quien, mi corazón se me descalma. Y en este mundo de rendirme, me haces bien con quien, mi corazón se me descalma, me haces bien con quien, mi corazón se me descalma, me haces bien con quien, mi corazón se me descalma. en ti y mi dolor se quedó kilómetros atrás, mis fantasmas hoy por fin están en paz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!